¿Qué tal? Saludos, muy buenas, aquí estamos un día más, los de Conexión Sporting, un lunes más, como sabéis, cada lunes de 9 y media a 10 y media de la noche. Os contamos la actualidad del conjunto rojiblanco del Sporting de Gijón que sigue en zona de descenso, al igual que el lunes pasado, ya que no ha habido jornada liguera este último fin de semana. No obstante, habrá mucho que hablar, mucho que comentar hoy en la tertulia que vamos a tener con tres de nuestros habituales colaboradores, con Joaquín Rato, con Diego Vázquez y con Aitor Roza. Una semana tranquila que afronta el Sporting después de no haber tenido competición liguera en primera división este último fin de semana porque había competiciones internacionales. De hecho, Gijón fue protagonista de ese partido de la selección española frente a Israel que se impuso el combinado nacional que dirige Yulen Lopetegui el pasado viernes por cuatro goles a uno frente a Israel. Pero bueno, hablaremos del Sporting, hablaremos de que ya han empezado a entrenar los hombres de Rubi esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. Mañana nueva sesión preparatoria a las 10 y media con la mente puesta, con la mirada en el horizonte, en el Estadio Sánchez-Bizjuán, donde se van a enfrentar el domingo a las 12 del mediodía al Sevilla. Un rival que marcha tercero en la clasificación, que acaba de quedarse apeado de la Champions. Está en mal momento, entre comillas, ya que siéramos algunos, el mal momento del Sevilla. Pero bueno, viene de perder en el Calderón, de empatar en su campo frente al Leganés, precisamente, un rival de la zona baja del Sporting y de quedarse fuera de competición europea. Así que quizá pueda ser un buen momento para que el Sporting trabaje con la mentalidad positiva durante toda la semana, de cara a intentar conseguir algo a puntuar o a ganar, porque no, porque no va a conseguir los tres puntos frente al Sevilla en ese partido del domingo que viene a las 12 del mediodía. Vuelta al trabajo tras tres días de descanso para los hombres de Rubi, así que ya podemos ir comentando poco a poco evoluciones del conjunto rojo y blanco. Lo analizamos todo, lo comentamos todo, como digo, con Diego Vázquez, con Joaquín Rato y con Aitor Roza. En un momento, aquí, en Esa Asturias Televisión, arranca Conexión Sporting. Bueno, pues continuamos aquí en Esa Asturias Televisión, Conexión Sporting, un programa especial por aquello de que no hubo jornada liguera, pero aquí estamos, al pie del cañón, porque temas sobre el Sporting siempre hay, hay mucho que analizar, y estamos ya con la mirada puesta en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde el equipo de Rubi, el Sporting, va a jugar el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Pero hay mucho que comentar, como decíamos, también cosas que nos deja el fin de semana, así que lo hacemos con nuestros colaboradores habituales. Diego Vázquez, ¿qué tal, Diego? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, descansando. Con mono de fútbol, ¿no? Con mono de fútbol, con mono de fútbol, sí, porque el viernes estuve en el Molinón viendo la selección, pero bueno. Fuiste tú, uno de los pocos que fueron. Es distinto, es distinto, no es el mismo nervio. No es lo mismo. Aitor Roza, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, ¿qué tal? ¿No estuviste en el Molinón el viernes o no? No, no te quitaste el gusanillo del fútbol. Claro, la verdad que solo el que me divierte es el Sporting. Tú solo Sporting, ¿no? Solo Sporting. Muy bien, y Joaquín Rato, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Ay, Juan, buenas. ¿Tú qué vas a ver al Sporting, al Oviedo, al Vélez, al Sporting B? A Peña Berima, a todos. Peña Berima. A todos. ¿Tú estuviste viendo a la selección? No, estuve el sábado en el Tartire viendo fútbol de segunda edición, Oviedo-Irona. Doña, pero lo he dicho, que te esperas media horina y vienes aquí con los compañeros de El Gol Azul. No, 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 estoy bien. Bueno, hay que ver fútbol de todo, ¿no? Hay que estar viendo como jugadores que nos ponen igual a interesar de cada año que viene en primera. Y luego estoy viendo el domingo, bueno, el Sporting B 0, 9-0, bueno. Oye, qué pasada el Sporting B, qué temporada está haciendo, ¿eh? El equipo más goleador de toda España en todas las categorías. Sí, es que tiene mucho equipo. Entonces, yo creo que este año todavía tiene mucho más equipo que el año pasado en segunda edición B. Jugadores muy interesantes que en un futuro los vamos a ver en el primer equipo en primera edición, a pesar de todo. Hombre, están en tercera, es verdad que es una categoría menos de lo que nos tienen acostumbrados, pero 9-0 al Siero y líderes sacándole dos puntos a Lavilés, que ojo, la competencia de este año con el Lavilés y con el Langreo principalmente es también muy fuerte. El Langreo se descuelga un poco ya, pero parece que en tercera, bueno, podemos ilusionarnos a los esportinglistas, ¿no? Parece que hay algo de futuro también. Y si no recuerdo mal, me parece que iban 11 victorias consecutivas, con lo difícil que es en cualquier categoría. Y 15 de 15 en mareo. Sí, ¿eh? A ver, ahora, este fin de semana juegan contra Lavilés, ¿no? Partido clave, sábado. Pues partido clave. Será un partidazo, pero bueno, quedan todavía jornadas para hablar de la tercera división, del Sporting B, que esperemos vuelva a segunda B en la próxima temporada y el salto entre el filial y el primer equipo sea de dos categorías, sería buena señal. Unos en el segunda B y otros que seguiríamos en primera. O sea, Diego, los jugadores del Sporting han tenido tres días de descanso, de asueto, de recargar pilas, mental y físicamente. Yo creo que la afición también nos venía bien, ¿no? Y más, después de venir de una victoria, de sumar cuatro de seis, un poco para saborear un poco más, ¿no? Esta mini buena racha que tiene el equipo. Sí, bueno, por lo menos viene bien lo que tú dices, saborear los tres puntos sufridos contra el Granada, pero bueno, no podemos bajar los brazos. Y a Sevilla, pues bueno, siempre se supone que es un campo muy difícil, pero se puede puntuar, igual que se hizo en Valencia, igual que lo hizo Leganés allí. Y hay que ir pues a tope, porque queda poco y hay que jugar cada partido ya como una final, yo creo. Estamos en los diez últimos partidos, los que decía Luis Aragonés, en Paz Descanse, que era donde se decidía absolutamente todo, y está claro, se decide todo. Llegamos aquí todos los equipos posicionados, unos arriba por el título, por Europa, otros por la permanencia. Estamos más o menos sabiendo desde el principio que el Sporting iba a llegar a este punto peleando por la permanencia. Claro, no pensamos que cinco puntos por debajo del límite, estaríamos un poquitín más cerca, por arriba, peleando más, pero veníamos a estar a siete, venimos con una mejoría de juego yo creo que evidente, y hay que ser optimistas, Aitor, ¿no? A ver, yo soy el más pesimista de aquí, ¿no? Por eso te pregunto a ti, precisamente. A ver, vas cogiendo, después de la última victoria vas cogiendo un poco de optimismo, también hay que tener los pies en el suelo, y te vienen partidos complicados a los demás también, juegas contra el Sevilla, campo difícil en Sánchez-Piz-Juán, no las tengo todas conmigo. Puedes puntuar, el año pasado casi puntúa, si no llegas a ser, por un penalti inexistente, otra lipotimia más de nuestro amigo Fernando Llorente. Claro, tengo aquí al lado a este que me vino del Tartiera y me lo pega. Fernando Llorente, el equipo de tu familia. No, no, se lo hace la tuya, que tú tuviste a tu hijo y Juan. Oye, no entremos ya en temas personales, Aitor. Yo sé de uno que se levantó de donde estaba, por mencionar algo similar, ¿eh? De donde estaba en la sala de prensa. Y no fui yo, que conste. Bueno, Joaquín, tú que si eres el optimista oficial, bueno, hay que paladear un poco, saborear esta victoria contra la Granada. Quizá nos hubiera venido mejor volver a jugar cuanto antes para seguir con la dinámica, o simplemente decir, oye, estamos 15 días pasándolo bien, relajándonos, pensando que se puede conseguir la remontada. Puede ser de todo. Realmente cuando vienes con resultados positivos, como fueron las últimas dos jornadas, yo hubiese preferido jugar. Encima hubiese escogido el Sevilla, de que viene con una mala dinámica, ¿no? Por ejemplo, por los últimos dos partidos, me parece que saco un punto solo. Entonces yo creo que en esos casos, muchas veces la cabeza, cuando estás en rachas positivas, yo soy partidario de jugar. Entonces, bueno, nunca se puede decir que descansar, estar bien. Yo sigo siendo bastante optimista. El Sánchez-Piljuán, como cualquier campo de fútbol, cualquier equipo profesional, como demostró Leganés, no puede salir derrotado. Sin ir más lejos, el Bernabéu, que es una plaza mucho más difícil, digo, tuviste la opción de puntuar. Entonces, por eso digo, de que no hay ningún rival, que sea, quitando igual, oí que sea, el Barcelona, que fue el único rival que nos pasó por encima, de que no competimos. Los demás partidos, estás compitiendo con todos. Digo, quitándonos, sí, el Barcelona, y igual en casa, contra el Alavés, que puede ser que no haya competido. Bueno, en casa hubo varios malos, el Alavés, la Real, el Villarreal, hubo partidos que desembocó en la dimisión de Abelardo, porque vio que no era capaz de sacar esto adelante. Pero es cierto que ahora parece que están, no sé si más concentrados, si teniendo menos fallos, si el cambio de sistema de Rubi con la entrada de Vesga da más equilibrio al equipo y compite más y mejor. Pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que un equipo ordenado, como fue el Leganés en el Sánchez y Juan, ¿por qué no va a poder ser el Sporting también? Y oye, y a jugar. Que el Sevilla igual te llega cinco veces y tú tres, bueno, a ver quién mete más, ¿no? Pero se puede competir, yo creo. El mejor momento del Sporting que estamos viendo, la mejoría deportiva que está teniendo, coincide con el buen momento y este buen momento es el clave. Los diez últimos partidos, como decía Luis Aragonés, de echar el resto y sacar los puntos que te quedan para la permanencia. Entonces tenemos que ganar, puntuar y vamos a Sevilla con opciones de puntuar, por supuesto. ¿Y cómo nos viene mejor un Sevilla, Diego? ¿Herido como hasta ahora? Eliminado de la Champions, empatando en casa con el Leganés, goleado y pasado por encima por un rival directo, su rival directo por la tercera plaza, que es el Atlético de Madrid, que ya le tiene ahí oliéndole el aliento. ¿O un Sevilla que viniera más relajado, jugando bien, tal tal, que se pensara que iba a llegar un Sporting? Sí, nos viene bien jugar contra el Sevilla Atlético. Eso nada, que nos venía ahí. No, pero yo creo que realmente cada partido es distinto, ¿no? Y como bien decía Joaquín, a lo mejor es casi más conveniente, ellos que están con el bajón, de haber sido eliminado de Champions, de haber perdido en Liga, cogerlos, pero es que eso realmente nunca se sabe. Lo que está claro, y que es lo que estamos diciendo, que quedan diez partidos, son diez partidos, que son diez finales, donde se va a decir todo y donde tienes que estar. Evidentemente, si estamos abajo, es por méritos propios y estamos ahí por algo. Llevamos toda la temporada ahí, pero se decide ahora todo y sabemos que en las últimas jornadas ocurren cosas raras y el que esté despistado, el año pasado el Rayo Vallecano tenía 34 o 35 puntos, faltando seis jornadas y acabó de estendiendo. Que nadie lo esperaba, ¿no? Ellos se relajaron, vieron prácticamente hecho el objetivo del ascenso y acabaron en segunda. Con lo cual, ahora sí que hay que ir, como diría el Cholo, partido a partido, y cada uno es una final y hay que intentar ganar el mayor número de puntos posible. Sin embargo, eso de partido a partido está muy bien y lo acatamos todos, pero ¿nos dio la sensación de que, por ejemplo, Jorge Mere quizá forzó a la María para llegar limpio al partido frente al Málaga? Que Douglas igual hizo lo mismo, sabiendo que tenían cuatro. Como que se está especulando demasiado con el partido de Sevilla con respecto a tener a todo el mundo al 100% para recibir el miércoles aquí al Málaga, que quizá sea el partido más decisivo. Yo creo que no. Ojo, lo de Jorge Mere que fue claro, eso lo vimos todo el mundo en el campo. Rubi se medio mosqueó, no sé si fue cosa del chaval o estaba... Sí, pero bueno, también hay que recordar que ahora mismo está jugando, me parece que está jugando hoy con la selección española también, que el otro día también tuvo partido con España, aunque haya jugado pocos minutos. Hoy tiene partido con la sub-21. Sí, hoy está jugando, en estos momentos me parece que sí, que empezaban a las 9, me parece que empezaban en Roma, Italia, España, sub-21. Bueno, hasta que no acabe con el Sion Sporting nadie va a ver el partido de Sevilla. Nadie va a ver el partido de Sevilla, efectivamente, por eso estoy diciendo. Pues más, hasta que no acabe toda la programación deportiva del día de hoy desde Asturias Televisión, con gol azul y con pulso rival. O sea, que hoy poca audiencia va a tener en Asturias la sub-21. Pero bueno, según lo que estamos diciendo, yo creo que, bueno, tiene recambios. Viendo ahora mismo de que prácticamente estuvo jugando, ¿qué fue? 18, 20 partidos como titular, Lillo en la banda derecha, tampoco defensivamente. Me parece que defensivamente es mejor Lillo que Douglas. Entonces, bueno, en un principio tienes más que amarrar y salir a la contra. Y luego, si recuperan a Fernando Morevieta, viendo cómo jugó bien el último partido, bueno, son dos centrales que a mí me dan seguridad. Sí, que quizás sabiendo que hasta el martes no llegaba Gijón, primer entrenamiento el miércoles de Meret, dijera, bueno, vamos a forzar la quinta amarilla. Y creo que también que anda con problemas de aductores, ¿no? Me parece, ¿no? Eso se va a hacer mejor el cubio. Pero bueno, si está jugando con la sub-21, está jugando con el Sporting. Es verdad que va bien, rindió bien. Y Fernando Morevieta, que estaba con problemas de un golpe que le está dando más quebraderos de cabeza de los en principio previstos, se supone que llegará ya tiempo para el partido de Sevilla. Pues nada, no hay problema, ¿no? Aitor, tu gran amigo Babín, tu defendido y a Morevieta, ¿no? Mi gran amigo, a Morevieta, vaya dos, ¿eh? No, a ver. No, están jugando mejor últimamente los dos, ¿eh? A ver, Babín en el último partido, ya lo vimos, jugó de lujo. Pero claro, al lado no va a tener a Meret, va a tener a Fernando Morevieta, que como se le cruza el cable, pues pum, desconexión total y pum, amarilla. Eso es lo que vamos a tener. Bueno, hombre, tengamos fe, tengamos fe en que ya está mejorando, hombre, con ese aspecto, ¿no? Ya empezamos a jugar Fernando Morevieta, sigo con Fernando Morevieta. Hombre, en teoría es un gran jugador. Otra cosa es que no esté jugando tan bien aquí como le vimos en Bilbao durante tantos años. Pero si llevaba ya antes en la lesión esta última, dos, tres partidos, que volvía a parecerse a ese futbolista que llegó a ir convocado con la selección española absoluta, bueno, tengamos fe, ¿no? En que va a seguir mejorando. Yo me alegró mucho el partido de Babine el otro día, quizá porque jugaba contra sus excompañeros, ¿no? Yo, respecto a Fernando Morevieta, sinceramente, cada vez lo he hecho menos de menos. Nunca mejor dicho. Y hoy leí en la prensa que se estaba entrenando al margen del equipo. A ver, cuanto más jugadores haya, mejor donde elegir y tal. Pero no es un tema que me preocupe ahora mismo, ni la tarjeta María de Meret, ni... Pues mira, Meret tenía que cumplir un ciclo, le toca a este, pues perfecto. Perfecto porque, como bien dice Joaquín, puede jugar Lillo y puede jugar también si a Morevieta ya. Bueno, Lillo estaría por Douglas o Lora. Yo quería hacer un hincapié, encima yo creo que se veían los equipos físicamente más fuertes que hay en la Liga Española, por no decir el más fuerte físicamente. Entonces me parece que recuperes a Lillo, un juego que físicamente va muy bien por arriba, en juego aéreo, Fernando Morevieta, que de cabeza va bastante bien, a mí me gusta cómo va. Entonces generalmente la defensa, sin ser absolutamente nadie, sería Lillo, Morevieta, Babin y Canella, si yo repitiese Roberto Canella. O sea que tendrías un equipo físicamente, en Sevilla estás hablando que la gente que se suele jugar arriba, llámese el Mudo Vázquez, llámese Vitolo, en Zonzi, son físicamente muy grandes. En el juego dominan mucho. Entonces estás hablando, a mí me gusta más para ese partido, por ejemplo, que juegue Lillo defensivamente, que es mucho mejor que Douglas. ¿Y creéis que le pueda afectar al Sevilla el virus FIFA? Porque el Sporting tiene cuatro internacionales, pero el Sevilla debe tener 14. ¿Y llegará todos martes, miércoles? Pues crucemos los dedos y esperemos que sí, pero sinceramente son… Que haya cogido alguna gripe, algún esguinzuku o alguna cosa. No, pero no… A ver, evidentemente el Sevilla ahora yo creo que tiene que tener un momento de relax, de decir, bueno, ya hemos caído eliminados, de tal, en la Liga. Ahora, el tema de que iban a pelear por la Liga ya les queda el meterse en Champions, ¿no? No se pueden relajar en ese aspecto, pero es lo que les queda, es su objetivo. Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos que ir a muerte, da igual quién juegue y da igual quién tal. Es un partido en Sevilla muy difícil de puntuar, que a lo mejor cuando empieza, cuando sale el calendario dices, bueno, no es un partido marcado con tres puntos, y a lo mejor ni con uno, pero que hay que ir a por todas. Y que se puede, porque no se va a poder hacer algo positivo en el campo del Sevilla este domingo a partir de las 12. Cuellar o Mariño. Eterna duda cuando hay baja del extremeño, que lo hace bien el portero suplente, pasó con Alberto García el año pasado, pasó este año cuando jugó Mariño en el Bernabéu, por una extraña lesión de Cuellar que luego se recuperó enseguida, y vuelve a pasar ahora. Es que como dijimos en programas anteriores, cualquiera de los dos nos vale. Si es verdad que Pichu Cuellar, por llevar tantos años, ser veterano de la plantilla, ser casi prácticamente uno de los capitanes de los que más mandan el vestuario, está un poquitín por encima de Mariño. Lo que pasa es que, bueno, claro, Mariño con el partido que despachó la pasada jornada, pues la última jornada, va a estar a la expectativa de lo que decida Roby. Sí, yo creo, bajo mi punto de vista, que va a elegir a Pichu Cuellar otra vez. Yo creo que tiene que jugar Cuellar, obviamente, me parece que es el portero titular del Sporting en ese momento, pero fue para Velardo, fue para Rubí, que Rubí, hay que recordar que tuvo a Mariño en el Levante, entonces, obviamente, como acabo de decir a Héctor, son dos grandes porteros, pero bueno, también hay que reconocer que Pichu Cuellar está en un momento de forma, para mí, ojo, para el gusto de su hicieron colores, para mí es bastante bueno, ¿no? Ya se lo demostró en Valencia, lo se lo demostró en las últimas jornadas, de que para mí este año está mucho más central que otras temporadas atrás. Diego, yo ya conozco tu opinión. Bueno, a ver, vamos a ver, Cuellar, yo siempre te he dicho, para mí es un porterazo bajo palos, el tema con el pie, que a mí al principio me gustaba, vamos, últimamente es un desastre, pero un desastre, nos metieron el gol de Vigo, el gol de Las Palmas, aquellas cosas que hace Pichu cuando se le va a la pinza. Yo el otro día me encantó Mariño, me encantó jugando el balón con el pie, pero también entiendo que quedan 10 partidos, lleva jugando de titular Pichu toda la temporada y lo lógico es que acabe él, ¿no? Y bueno, si Rubí también tuvo a Mariño en Levante y sigue jugando Pichu Cuellar, pues bueno, también se hablaba de su posible influencia en el vestuario, de Pichu Cuellar, de su peso, las cuestiones internas ya las desconocemos, ¿no? Pero como bien decía Aitor, son dos porteros, yo creo que de garantías. Más dudas que pueden surgir a la afición del Sporting a lo largo de la semana que intentaremos ir resolviéndolo durante cada entrenamiento de cada día. Delantero-centro, Traoré, Castro, vuelve, Chop, después de cumplir un partido de sanción, cambiar y quitar a la figura de Moy Gómez o Víctor, el que juegue, y sacar un segundo delantero acompañando al que juega de nueve. Es otra cuestión que yo creo que… Vamos a jugar a ser un poco entrenadores, ¿no? Sí, es eso, es jugar a ser entrenadores y aquí somos tres y seguramente, a lo mejor, escuchando cada uno, tenemos nuestra opinión. Yo mi opinión, y la planteamos hace 15 días, yo creo, aquí en este plató, y hablábamos de que para mí puede jugar cualquiera de los tres, porque no hay uno que de verdad marque realmente la diferencia. A Carlos Castro se le están dando oportunidades y la verdad que el otro día estuvo muy difuminado hasta que salió Traoré. Traoré, bueno, adelante pues algo, lo que decimos, fija centrales, su corpulencia y tal, y luego Chop tiene su calidad. Mira, pero sinceramente pasa en toda la plantilla del Sporting, jugadores que de verdad, yo ahora mismo quitando a Miquel, Vesga, Sergio en el centro del campo, no veo jugadores realmente 100% titulares. ¿Burgi? Y perdón, y Burgui, y Carmona en la derecha. Y Carmona, bueno, sí. Bueno, al final hay todos medio equipos titulares. Hay cuatro, el centro del campo sí que es verdad, pero quiero decirte que no es una cosa que marquen que sean unas diferencias insalvables, sino que, bueno, los hay que están más entonados y tienen más peso en el equipo o llevan más el control, ya sea en el vestuario o en el campo, por lo que sea, pero de los delanteros, si quieres jugar tú, igual puedes. Hombre, yo me pongo en pantalón corto y yo el gol siempre tuve. Entre los tres, yo sinceramente, últimamente viendo lo que para mí jugaría Duyeto, y más siendo un partido fuera de casa, y posibilidades de que haya una falta desde el borde del área, que siempre la pega bien, pero bueno. Yo por tema físico estoy con Diego, sería Duyeto, Zotraoré. Sobre todo... Hombre, si por tema físico, aunque solo sea por amedrentar un poco a alguien mayor que el Zonzi, la liga solo es el nuestro, Zotraoré. No, no, hay que recordar también que Duyeto me parece que también es un jugador, un delantero centro alto, grande, corpulento, que sabe, entonces, bueno, sobre todo jugar a salvar un parado, que te van a colgar muchos balones, y bueno, me parece que Traoré, como acabamos de decir, cuando salió contra el grande con el partido, pero que íbamos perdiendo 0-1, cambió completamente la dinámica del partido. Entonces, bueno, yo, al principio, claro, también tienes que estar pensando, no lo sé, que tienes muchas variantes. La salida del balón del Sevilla, Quinta para el central, Quinta para el... Por eso te digo, que tiene muchas variantes, es como lo mismo, que Moilor está para jugar a los 90 minutos, yo creo que lleva dos, tres semanas de estar en una división, igual no va a jugar a los 90 minutos, estoy plenamente convencido, de que, pero bueno, Burgui que va a jugar a los 90 minutos, vamos a pensar más en el Sevilla, bueno, yo sería el partido más de pensar en principio en el Sevilla y luego en el Málaga, porque todo lo que sale es... Y hay que ver cómo se desarrolla el partido, ¿no? Sí, 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 entiendes. Hay que leer el partido según se vaya desarrollando también, ¿no? A ver qué... Yo si fuese Rubí, estamos destacando el poderío físico del Sevilla, si quieres y vas a jugar en balones largos, yo pondría, si tienes en el medio campo, a Anzonsi, en el Sevilla, yo pondría a la Cina Traoré para que te bajen los balones, te ocurra balón... Si juegas con la Cina Traoré, yo creo que sería interesante volver a repetir o darle otra oportunidad, si juega con dos delanteros, meter a Carlos Castro, un poco ratón del área, como se dice, ¿no? Pues aprovechar esas oportunidades que tiene Carlos Castro y que te la puede armar en un momento. Vamos a ver lo que puede hacer. Yo, la delantera sería o Burgui por la izquierda, derecha Carmona, y arriba Traoré y Carlos Castro. Es que, dígate, te vienes a decir, perdona, de hacer un buen partido fuera de casa, tres jugadores que han sido sancionados. Nacho Cases, para mí, hizo lo mejor partido de temporada en Mastalla. Duye Choz hizo un buen partidazo. Cases, que también puede volver al centro del campo. Claro, que te puede jugar incluso hasta media punta. Que para mí no... Hablamos que no hay diferencia de alguien de decir, este tiene que ser titular. No, no, claro. En este caso, Burgui, que es el que está aportando un poco de desborde. Sí, el que desborda. Pero los demás... Y Dani Endy, que ha vuelto a tener minutos. Y hablamos de Corpulencia de bajar valor. Escucha, a mí me encanta. Y para mí es un jugador que me gusta. Está infravalorado. Y el otro día, con un simple detalle de aparecerse. Sí. Y es un jugador que a mí me gusta. Lo que pasa es que, bueno, tuvo la polémica de hace dos años con el tema este cuando se fue. Yo creo que ahora el chaval está más centrado y tal. Y yo, para mí, es un jugador muy, 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 muy válido. Joder joven y a mí me encanta. Ahora mismo, las diez últimas jornadas, las más importantes tienen donde elegir. Tienes donde elegir y tienes piezas donde mover, donde colocar. Sí, eso está claro. Que por lo menos, después de mucho tiempo, un entrenador del Sporting tiene donde elegir, tiene fondo de armario, tiene eso, que si Burgi o Isma López, que si en el medio campo puede jugar Moy, Nacho, Víctor, Endy, jugar con dos delanteros, Castro, Kien, Sino, Chopra, Orey. Bueno, al menos hay donde escoger. Oye, tan mal no lo hará Nico, ¿no? Que por lo menos ha dejado una plantilla con alternativas al entrenador. Bueno, desde el momento... Yo le pongo un suspenso. Mismamente por los resultados y la puntuación que tiene el Sporting, pero vamos. Si vas a entrar con el tema de la planificación deportiva negligente, como te he dicho en otro programa, para mí, pase lo que pase, yo considero que Nico Rodríguez no debería de seguir. Pero bueno, es mi opinión. Y el club tendrá sus razones y tendrá sus porqués, pero para mí no debería de seguir porque no... Quiero decir, evidentemente, tienes un fondo de armario, no, te acabas acostumbrando a los jugadores. Esto es lo que hay. Pero yo te digo una cosa... Antonio Maceda en su día. Pero no, esto es lo que hay. Tenía Villa y tenía Pablo Álvarez, ¿te acuerdas? Al Lozano cuando estaba... Quizá Maceda por eso no se va entrenando, ¿no? Pero bueno. Lo que hay, no hay más será que lo que arde. Y bueno, se lo debemos a una planificación deportiva mala, pero bueno, yo recuerdo que en septiembre y llevo hasta hace poco tiempo que yo no me identificaba, no me transmitía a este equipo nada, no me sentía identificado con este Sporting. Y gente, por ejemplo, como Burguic, me ha hecho cambiar, por ejemplo, la opinión. Porque era un jugador que, bueno, llega aquí, con perdón, se tiene de rubio, que digo yo, estamos en Gijón, esto es un pueblín, esto es otra cosa... Y el chaval está centrado y parece que ya siente lo que es el Sportingismo. Porque no es solo llegar a un equipo y ser mejor o peor, es aclimatarte y darte cuenta de lo que hay alrededor. Para mí el Getafe, que llevaba 15 años en primera edición, no es comparable con el Sporting. Ni los socios que tiene, ni lo que hay alrededor, ni tal. Y sin embargo estuvo 15 años en primera edición con auténticos mercenarios. Gente que cobraba y jugaba bien y ahí estuvieron. Pero ahora a nosotros lo que nos toca es partido a partido, lo tengo claro. Diez finales. Yo respeto, perdón, con lo que estáis hablando, respeto a mis compañeros. Planificación, Joaquín. Tú eres coordinador de... Sí, sé que es bastante complicado, entonces por eso te estoy diciendo. Pero para mí no lo hizo tan mal. Como los resultados igual están diciendo que el equipo, obviamente, que está en puestos de descenso, habrá que hablarlo cuando acabe lo que es la temporada, pero a mí me parece que se ficharon jugadores interesantes, para mí buenos jugadores. Otra cosa es que no se les haya sacado el partido. Empiezas, por ejemplo, a mí Lillo defensivamente es un juego que me gusta. Douglas es un jugador que he hablado muchas veces con Aitor, no le valía ofensivamente. Yo muchas veces estoy llamando a discutir con Aitor, me parece que es un jugador ofensivamente muy bueno. Ofensivamente, pero es que defensivamente tienen muchas lagunas. Pero bueno, yo tengo a Lillo, bueno, estamos hablando ya. Y no hay ese... Por ejemplo... No hay ese el Barça para jugar al ataque y que te defienda a Merea, Morevieta y Caneiga. Bueno... Contreo, pues... Y el Douglas de extremo derecha. Juega Lillo, Lillo defensivamente, me parece que cumple. Bueno... Es que Lillo cumple, pero es que para el Sporting... Pero Aitor, estáis hablando... A ver, lo del fútbol siempre que se habla, y somos tres entrenadores aquí ahora, no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta y depende de mucho. Y ahí el cuentacuentos del señor Valdano, que hablaba mucho y que tenía razón como la Copa en Pino. El fútbol son estados de ánimo. Sí, escucho. Y es verdad. Y de repente tú dices, vamos a ver, vamos a analizar qué plantilla tiene el Eibar, por ejemplo, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué plantilla tiene el Eibar? Y conocemos a cuatro jugadores. Y a dos por lo que lo conocemos. Y dos por los que lo conocemos. Escuchas. Y mira dónde está el Eibar. Ficharon jugadores también. Es que el Sporting fichó a Moï y a Víctor, que viene de extender. Yo, Pedro León, no me estaba el año pasado. No sabemos los ofrecimientos que tuvo el Sporting. El central que tenía... Perdona, Joaquín, perdón. Pero es que el Getafe tiene buena plantilla, estoy de acuerdo. Pero de los cuatro media puntas del Getafe, entre Pedro León, Sarabia, Moï Gómez y Víctor Rodríguez, creo que todos sabemos quién es el mejor y el segundo mejor de esos cuatro. Y ninguno está en el Sporting ahora. Bueno, te estoy diciendo, pero no. No, pero bueno. Hay niveles y niveles dentro de la misma plantilla. Pero escucha, pero Pedro León, el año pasado, ¿qué hizo Pedro León en el Getafe? Nada. Me parece que acabó. Este año me parece que lo dijo él mismo. El otro día, que llevaba más cohesión de temporada. Tú si te dicen en verano, ¿a quién perfiles a Víctor Rodríguez o a Pedro León? ¿Qué hubiera dicho? Pedro León. Pedro León, que existen por problemas económicos, que igual no tienen que ver con el director deportivo. Escucha, obviamente Pedro León. Pero el Leibar se ha llevado lo mejor de un equipo que ha bajado y el Sporting se ha quedado con el suplente, el futbolista que ha fichado Leibar. Oye, por ejemplo, el Sporting, perdón, Diego, para mí tiene un jugador que no tiene, que a mí, muy que me encanta, te lo estoy diciendo. Luego, por ejemplo, lo que estaba diciendo, fichajes, cuando se fichó a Morevieta, que fue una cosa que hizo Abelardo, que lo tenía hecho con el deportivo a la vez, me parece, dio su palabra al Sporting y quedó con el Sporting. Todos estamos contentos con un fichaje de Fernando Morevieta. Víctor, Burgi, Burgi le están dando la razón ahora mismo, de que no es tan mal jugador. Burgi era un paquete cuando vino al Sporting. Era un paquete, vaya fichaje que hizo. No, no, pero yo como paquete no lo califico. No, no, aquí mi compañero, mi compañero de izquierda, era un paquete. No, no, no. O sea, Douglas es un paquete. Paquete no, porque tú ves a un jugador parar un balón o golpear un balón. Escucha, pero para las sexuales. Y enseguida lo ves. No es que sea un paquete, pero simplemente tú lo que no puedes salir al molinón es a pasearte. Exacto. Porque no estás jugando en el Real Madrid y estás jugando. Yo quiero que yo quiero atacar. Y a Douglas, por ejemplo, que para mí es un gran jugador, es bueno, pero claro, estás jugando en el Sporting y ciertas aventuras acabas cobrándolas en defensa. Entonces es un poco, es armar un puzzle con varias piezas. Yo quiero destacar o añadir un nombre que nos estamos olvidando de él mucho, que es Akram Afif. Ahora está desaparecido en combate, no sabemos nada. Hombre, uno de los internacionales que tiene el Sporting. No, no va a jugar con Qatar. No, no va a jugar con Qatar. O sea, vamos a ver. Bueno, escúchale. Si está ocupando una ficha que no debería. Bueno, vino por un tema de amistad de Xavi Hernández como Belardo y sin un tal Xavi Hernández. Yo conozco a un coordinador de Oviedo que, vamos, impresionante. Para el Sporting. Ahora, pues si tengo un chupo... A ver, lo que está claro es que calidad tener tiene. Yo, evidentemente, Moï Gómez, Víctor, Viguera, Xavi Torres, Afif, seguro, que calidad también tiene, aunque quizá no para Primera División, pero tienen. Otra cosa es que encajen bien, que se haya diseñado bien la plantilla, a qué queremos jugar y traemos estos jugadores. No, queremos jugar a la contra, pues no traigas jugadores de toque. Y eso lo que quiero decir... No traigas tres laterales derechos, cuando quizá te falta un cuarto central que estás tirando el chaval. Ya no es eso. Y encima que los que vinieron a marcar diferencias no las marcan. Somos los de mareo y de repente fichas a 14 que son de fuera. Entonces, son unos bandazos que realmente no los entiendes. No hay un norte, un criterio fijo. Yo tengo una pregunta sola. El Sporting tocó a 80 jugadores, yo lo sé. A 80 jugadores en pretemporada. Lógicamente, estás condicionado por el dinero. Porque Tony Sanabria interesaba que se llegase. Y seguro que tal. Y llegan tacatá, tacatá y tacatá. Y te los quitan delante de tus narices. Eso es verdad. Pero bueno, como vamos a estar casi en deuda cero, pues... El año que viene ya traeremos a Denizzer y Chev, para volver a José Ángel. Ya daremos un salto, ¿no? Esperemos. Primera división. Primero vamos a ir partido a partido. Igual estamos en una división por debajo. Vamos a esperar. A ver, porcentaje, ya que estamos. Posibilidades que le damos a día de hoy al Sporting, Diego, de seguir en primera. Posibilidades que le damos al Sporting. Un 60%. Venga, vamos a ser optimistas. A favor de seguir en primera. De seguir en primera, un 60%. Héctor. Un 50-50. A ver, para Cruz. Yo estoy completamente convencido que Sporting... ¡O 100! Yo estoy completamente convencido que Sporting se va a quedar en primera. Sí, muy bien. Sí, completamente convencido. Es más moral que el Alcoyado. No, más moral que el Alcoyado, no. Y hay una cosa, hablábamos, yo me acuerdo el partido de Leganés que fue hace 4 o 5 jornadas ya. No, más, más. Más. Y yo me acuerdo que aquella hora salvamos un matchball. Pues imagínate que pierdes el partido de Leganés y ganas el del Depor. Estaríamos en la misma situación. Entonces, lo que decíamos antes, las 10 finales empiezan ahora, que era cuando decía un gran sabio, el sabio de cabeza, que los objetivos se juegan en estos 10 partidos. En otra categoría, por ejemplo, que está por abajo, en la segunda división, todo el mundo daba, por hecho, yo quitando el Levante que está en primera división, daban por hecho que el Girona ya está en primera. Tiene ahora mismo saca 8 puntos al tercero. Pues yo no lo veo todavía en primera división. Y es de seguir, pues que, futbolísticamente, más me gusta cómo juegan al fútbol. Pero yo no lo veo todavía en primera división. O igual, el Zaragoza, menos mal que ganó ayer. O el Mallorca, aquí porque estaba en mitad de la tabla hacia arriba, están abajo de todo. Y ojo, que aquí dicen, por ejemplo, que yo no solo meto Leganes y Málaga. Al Deportivo de Colonia que está a 6 puntos el día de que se acaba Sporting, que no se tema. Que yo vi cosas peores en primera división quedando 30 puntos. El Rayo, el año pasado quedaban, creo que quedaban 5 jornadas y tenía 35 puntos y debíamos tener nosotros 28. Y perdió en los últimos partidos, saqué el famoso enanoeta contra la Real, donde hubo polémica con algunos de sus propios jugadores acusados por un sector de la afición de no jugar como deberían de haber jugado y demás. Pero bueno, está claro que el fútbol queda mucho, son 30 puntos en disputa. Si os acordáis, no hace mucho el Valladolid de Mendilibar que estaban en primera luchando casi por entrar en Europa, faltaban 10 o 12 jornadas. Mira, el primer año del Sporting en primera con Preciado. Perdía, perdía, empataba, perdía, perdía, empataba y al final se jugó la permanencia con la parada de Cuellar contra nosotros. Fue aquel año que estaban ya prácticamente salvados desde marzo y no ganaron ese último partido que hacía falta y se salvaron en la última jornada después de perder contra el Sporting empatando contra el Betis y se bajó el Betis. O sea, al final entre Betis, Valladolid y Sporting y hacía 10 jornadas que el Valladolid estaba ya pero mirando más a Europa que a la permanencia. Y eso mirando en primera división, en segunda división el Oviedo lleva subiendo a primera 15 años, ya no pasaban, pasaban de tercera a primera y el año pasado lo tuvieron hecho y de repente pasó no sé qué en Mallorca, se desestabilizaron, echaron al entrenador, una cosa rarísima. Pasan cosas… Esto viene del ejemplo del Depor que cuando nos ganó aquí le dimos ya por salvado y más cuando ganó el Barça dijimos, bueno, olvídate del Depor, 27 puntos, gol a veraje, pero bueno, son 27 puntos, tiene que llegar a 37, 38, 36, 39, a lo que estamos hablando del Sporting. Mientras no lleguen, el Betis no ha llegado, que ojalá llegue pronto, llegue en la última jornada ya los tenga el Betis para que juegue más rajadito, más tranquilito. El Málaga, por supuesto, Las Palmas, todavía no ha llegado a esa puntuación, queda mucho todavía. Las Palmas tiene un vestuario muy enrarecido, con aquí, con Quique Setién, vamos, no las tengo yo todas conmigo, juega muy bien, todo lo que tú quieras, puede tener destellos, pero bueno, cuidado, cuidado, que tienen que primero llegar a los puntos que tienen que tener. Ojalá tuviésemos una bolita, para saber si va a pasar, pero no por nada, por echar la quiniela, con antelación, más que por saber nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y encaramos el tramo final de este Conexión Sporting de hoy 27 de marzo. Bueno, pues seguimos aquí haciendo cábalas con Diego Vázquez, con Aitor Roza, con Joaquín Rato, de lo que necesita el Sporting en estas 10 últimas jornadas, principalmente ganar, primero ganar a Sevilla, luego ganar al Málaga, luego ganar en Pamplona, al Madrid del Molinón, o sea, sumar donde se pueda, pero siendo realistas hay que mirar el calendario y si se araña algo en Sevilla, pues fantástico, fenomenal. Pero los rivales directos es una jornada como un poco de paréntesis, que nos tomamos todos los equipos o las aficiones de los equipos de la zona baja, porque Joaquín, estábamos mirando ahora el calendario, Málaga con el Atlético de Madrid, el Leganés juega a Nanoeta, que juega a Europa también un campo complicado, nosotros con el Sevilla, Granada-Barcelona, es decir, que es una jornada un poco como que entente cordial, es decir, venga, vamos a relajarnos. El que sume, recorta o se va, porque yo creo que el Barcelona va a ganar a Granada, luego Real Sociedad-Leganés, pues ya vimos el Leganés en Sevilla, ese con punto, nosotros jugamos en Sevilla, pueden pasar muchas cosas, entonces son, lo que decimos, cosas que no marcas en el calendario, pero que como sumes, no suman los demás y sumas tú. Claro, puede marcar una diferencia con la que nadie cuenta en sus cábales, ¿no? Por ejemplo, el Málaga creo que es en la Rosaleda, Atlético de Madrid, bueno, el Atlético de Madrid, aquí ganó como ganó, pero a última hora, empató en Coruña y fuera de casa no está siendo tan fiable como en el Calderón, o sea, que cuidado. Eso está jugando en una tercera plaza que no tendría que jugar al primer como había con Sevilla. Un jugador a la carrería otra vez, el Atlético de Madrid, que es un poco esternado. Pero bien es anímicamente de ganar a Sevilla, de meterte en cuartos de final de Champions, me parece que el equipo de Cholo Simeone en las últimas jornadas siempre de liga acaba muy fuerte, entonces, bueno, a priori, y además, ya lo dije aquí muchas veces ya, que cogió el equipo de Málaga a Mitchell y yo es candidato a segunda división. Siempre suena Mitchell y cuando suena, ¿quís bajarlos a segunda? No, no, pero... Sí, no, están un poco nerviosos, porque yo tengo un amigo en Málaga y hablando con él me dice que, claro, el Málaga no saca sus partidos, los partidos que tenía que haber ganado no los ha ganado, entonces, están un poco preocupados y bastante, bastante nerviosos. Es un poco el Getafe quizá del año pasado, con un equipo hecho para estar tranquilo, con joders de calidad, que tú miras el once titular del Málaga e incluso lo aquí dices, joder, es que nos valía cualquiera a priori para aquí y para después. Sí, pero bueno. Yo, luego, lo de los partidos... Sí que es cierto, pero, por ejemplo, nosotros el año pasado empezamos empatando con el Real Madrid, que yo es otro de los que marco en el calendario concorazonada, porque el Madrid juega eliminatoria de Champions. Y luego juega tres días después contra el Madrid-Balzano. Entonces, bueno, pues a lo mejor también les puedes pillar ahí... Pero nosotros, fíjate que el año pasado, este año hemos ganado con casi todos los de abajo, menos con el Depor, que tenemos el gol a veras con los de abajo y tal, y el año pasado lo teníamos perdidos con todos, pero es que ganaste al Atlético de Madrid, ganaste al Sevilla, ganaste al Valencia el año pasado, empataste con el Madrid. Bueno, evidentemente, como bien dice Aitor, los partidos que hay que ganar son los que hemos ganado, pero a lo mejor no nos vale para nada. Entonces, tres puntos son tres puntos contra quien sea. Y ahora, en estos momentos, tienes que sumar. Cualquier cosa que sumes es buena. Eso está claro. Pero bueno, que tenemos mucho modo de fútbol, de Liga Española, están muy bien los partidos en la selección, más cuando se juegan aquí en Asturias. Por cierto, ¿qué os pareció la espantada de los hombres de Lopetegui de marcharse de Asturias pese a tener compromisos dos días seguidos aquí en Lejón? Yo lo de Franco sí tenía, al parecer tenía un compromiso. Algunos compromisos tenía, sinceramente, creo que la selección es la selección de todos. Entonces, los jugadores cobran por ir a la selección, son profesionales, la selección pues es lo que es, es de todos los españoles y yo creo que deberían de cumplir con un programa si tuviese pactado. Y no de repente, no, nos queremos ir. Bueno, ya, yo también quiero muchas cosas y no se pueden hacer. Lo que tienen, los caprichitos de las estrellas y de los que no son tan estrellas en otras circunstancias también, se toman en cuenta y... Ya lo dijo el presidente de la Federación Asturiana, Massimino, que estaba enfadado completamente por no le parecía lógico, como acaban de decir. La verdad que tenía que, el compromiso, quedarse dos días hasta el domingo en Gijón y bueno, no lo sé por qué. Se quisieron, creo que también ciertos jugadores presionaron a Lopetegui, tengo entendido, para poder marchar para Madrid. Nos indica que mordiéramos, ¿no, Héctor? No, ya te digo, además, las últimas veces que estuvieron aquí se lo pasaron bastante bien. A eso voy, igual vienen por ahí los tiros, lo bien que se lo pasaron por evitar tentaciones otra vez, por la zona del puerto deportivo de Gijón. Lo que no entiendo es lo que hablamos muchas veces de estrellas que son ídolos de barro, porque hay muchos que, bueno, intelectualmente dejan mucho que desear. Entonces, yo creo que, mira, cada uno nuestro trabajo debemos de tener una disciplina y cumplir con ciertas cosas y yo, si ellos están trabajando y hay un compromiso de la selección y tú representas a España, te pagan por eso y tal, no tienes que decir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Yo creo que el futbolista lo tenemos todos idealizado. Idolatrao, ídolos de barro. ¿Me entiendes? O sea, aquí yo creo que tenías que obligarles ya de cualquier equipo ya, el Sporting, ahí esto, ¿cuántas horas se entrenan a la semana? ¿12, 16, 20 horas? Es decir, 10 horas al público, a las aficiones, a los colegios, a toda una serie de cosas de que tengan que estar y estar más cerca de lo que es el aficionado, creo yo, que muchas veces que vaya un periodista y que le quiera entrevistar, que quiera ir a su programa para que nosotros quiera escuchar lo que dice ese jugador, que no ponga ni impedimentos, ¿por qué no puede estar aquí un jugador de fútbol aquí en una tertulia con nosotros? Estar aquí, que podamos hacer preguntas, una serie de cosas que yo como aficionado, socio de Sporting, he hecho mucho en falta, ahí hablo yo, a nivel particular de mi equipo. Sí, yo pienso más y te apoyo en lo que dices. Una de las veces y de las pocas que la apoyo. ¿Ponéis de acuerdo? Por fin, por fin. Está claro que lo de profesionalizar el fútbol está muy bien pero suena muy bien pero en el fondo lo que hace es dificultar también el trabajo de mucha gente y en el caso concreto de la selección española había muchos niños pendientes de actos que iban a hacer jugadores de la selección que no tienen el acceso a ellos lógicamente pero claro, si se consienten caprichitos y cosas a jugadores por lo que vemos aquí del Sporting, del Oviedo, de lo que sea, ¿qué no harán los que ya son conocidos a nivel nacional o internacional? Que en el fondo no olvidemos son chavales de 20, 25, 30 años millonarios y que todo el mundo les invita, les dora la píldora y es como hacerles la pelota permanentemente y el problema creo yo, es de quién se lo permite que quiere la selección marcharse no, para eso está una federación española primero un seleccionador luego un delegado de viaje luego un presidente de una federación asturiana y nacional para decir no señores, ustedes hemos acordado la federación es un organismo encima que depende en parte del Consejo Superior de Deportes o sea, semipúblico no señores ustedes se quedan aquí porque hemos acordado que ustedes van a ir a tal colegio a tal banco a tal anuncio de televisión o a tal recepción o lo que sea porque no olvidemos que el Ayuntamiento ha cedido espacio público en el Náutico ha cedido el Molinón ha abierto el estadio imagino que habrá unos compromisos económicos también por todas las partes y yo de verdad resumirlo al caprichito de un jugador o la mujer de un jugador o de cinco que diga no, venga mejor vete a Madrid que así evitas historias chicos, sois profesionales si te tienes que quedar te quedas cumples con tus horarios y con tus compromisos y lo mismo con el Sporting si hay una peña que lo hemos comentado que tiene un comprometido un futbolista que iba a ir y a última hora decide por motivo X que no va que no vas perdón, bueno primero explícame por qué no vas siendo el club si es de lógica pues lo llevo otro jugador y compenso y si no pues multas, sanciones no se puede dejar al libre albedrío de decisiones de niños de 20, 25 años millonarios y caprichosos en el fondo yo hoy leía en la prensa que Cristiano Ronaldo era el jugador mejor pagado ahora por delante de Messi con 87 millones de euros al año si encima exiges cosas pues claro o sea con 87 millones de euros al año tú te crees Dios te crees Dios bueno luego es una cantidad indecente bueno si lo genera pues lo genera y punto me parece muy bien pero creo que tienes que tener unos unos compromisos evidentemente Cristiano Ronaldo no puede salir solo por la calle o no puede ir a ciertos sitios que van jugadores de primera división normalitos yo entiendo esas cosas pero luego que tengas que cumplir unos compromisos pactados que no los has pactado tú porque si es una cosa que lo pacta Cristiano Ronaldo o su representante pero es que tú representas a un país que es de toda España y icono a través de su federación que es quien organiza todo este tinglado ha adquirido unos compromisos con X sponsors o X instituciones allá donde van que en este caso era Gijón así que entiendo el enfado de Maximino Martínez y espero lo digo desde aquí que no solamente sea un enfado de cara a la galería a nivel mediático sino que de verdad llame Ángel María Villar con quien sabemos y él lo ha reconocido muchas veces que tiene una estrecha relación y pide explicaciones y luego explicaciones que le llegan al aficionado y a la ciudad de Gijón y a los comerciantes y a los sponsors que estaban pendientes y a los niños y a los colegios a que nos llegue esa explicación real o una disculpa en todo caso por lo menos de por qué se ha marchado la selección dos días antes de lo previsto yo creo que nos vamos a quedar todos con las manos porque es algo que como ya trascendió ya pasó no va a tener no vende no vende los periódicos que ahí tenéis mucha culpa los periodistas pero bueno la culpa es mensajero qué raro nunca es verdad lo que vende y lo que no vende pero por un lado eso y por otro lado lo que hablamos hace 15 días respecto a la profesionalización del sector de comunicación del Real Sporting de Gijón donde no van los jugadores las peñas ahora que sí yo hay cosas que sinceramente no los entiendo porque todavía puedo entender más a un Cristiano Ronaldo a un Messi a un Piqué o a cualquier jugador de la selección española que tienen muchísima gente detrás esgoviándolo pero que no deberían que a un jugador que a un jugador que oye vete a la peña X esportingista que nos quedamos en tiempo señores Diego Vázquez Aitor Roza Joaquín Rato un millón de gracias muy rápido simplemente resultado Sevilla Sporting 1-2 venga Aitor 0-1 Joaquín empate a 1 el optimista mira el optimista bueno nos puede valer cualquiera mejor los de Diego los de Aitor venga 0-2 me quedo yo pues nada hasta aquí este Conexión Sporting de hoy sin partido que comentar de ayer pero sí con muchas cosas que analizar de cara al Sevilla Sporting del próximo domingo a las 12 lo contaremos el próximo lunes todo lo veremos y lo analizaremos aquí en Conexión Sporting el próximo lunes en Esasturias Televisión gracias y buena semana para todos adiós